Buenos días, Douglas, buenos días a todo el país. Es como usted lo decía, tercer jornada de este bloqueo indefinido en el municipio de San Julián. Indicarle que la temperatura en esta población, amanecido con una temperatura de 21 grados, se registrará una máxima de 32 y actualmente tenemos una temperatura de 21 grados. Indicarle que los pobladores el día de anoche han tenido una reunión en el cual mantienen firme su declaración de emergencia en torno a las atenciones y demandas que piden de parte de la gobernación cruceña. El día de ayer en horas del mediodía llegó una solicitud al diálogo de parte de la gobernación solamente indicando la solución para una de sus problemáticas que era la construcción del tramo Brecha-Casarave-Núcleo 41. Los pobladores, los dirigentes se reunieron de emergencia y dieron a conocer los resultados de esta reunión indicando de que ellos están dispuestos al diálogo y llegar a un acuerdo con la gobernación siempre y cuando se atienda los seis puntos que ellos han demandado en su pliego petitorio. Es decir, la construcción de Brecha-Casarave-Núcleo 41, la construcción del tramo Los Troncos-Oquinawa, el desembolso de las regalías para el desayuno escolar, ítems de salud y el equipamiento del centro tecnológico. Además, también han indicado de que piden que el gobernador sea quien llegue hasta este municipio para poder escuchar sus pedidos en cuanto a las necesidades que ellos están atravesando. Señalar que esta solicitud al diálogo fue firmada por el secretario departamental de Desarrollo Económico, Luis Fernando Menacho, y no así por el gobernador, Luis Fernando Camacho, como lo están pidiendo los pobladores en San Julián. Ellos se mantienen alerta y se mantienen en emergencia, puesto que no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de la gobernación. Vamos a tratar de conversar con alguno de los dirigentes que se encuentran en este punto de bloqueo para poder conocer. Ellos se mantienen todavía firmes. Señora, buenos días. Ustedes firmes en su pedido a la gobernación, se mantienen en su punto de bloqueo. Muy buenos días, este medio. Sí, estamos acá, en el punto de bloqueo, siempre firmes con las peticiones que estamos pidiendo como ejecutivos o de la Federación Intercultural que estamos acá y como FJUVE. ¿No han tenido una respuesta positiva, sin embargo, de la gobernación cruceña? Hasta el momento todavía, eso está más en la espera, ¿no? Aquí siempre es indefinido. Muchísimas gracias. Este es el pedido de los pobladores, comunarios y dirigentes del municipio de San Julián en torno al pedido que realizan a la gobernación. Este es el informe que podemos darle a esta hora de la mañana desde el municipio de San Julián. Volvemos con ustedes, compañeros de estudios. Bien, Paola, muchísimas gracias. Más adelante nuevamente estamos con ustedes revisando qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre?